Una vela más en la tarta de cumpleaños de Benedicto XVI y por primera vez como Papa Emérito. Celebra sus 86 años en Castelgandolfo, en la intimidad. Hace ocho años, el 16 de abril de 2005, el cardenal Josef Ratzinger cumplió 78 años, dos días antes de que comenzara el conclave en el que fue elegido Papa. Durante su pontificado ha celebrado siete cumpleaños con conciertos, bailes tradicionales y siempre trabajando. De hecho, en 2006, en su primer año como Papa, su cumpleaños coincidió con el Domingo de Resurrección, donde pidió por la paz en África, Irak, Israel y Palestina. En 2007, Benedicto XVI cumplió 80 años a ritmo de música clásica. La Orquesta Sinfónica Alemana de Stuttgart le regaló un concierto en el Aula Pablo VI. Al término de este estupendo concerto de la Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Stuttgart nos ha dado dono, elevando en nuestros ánimos, desidero antes de todo saludar a todos ustedes con viva cordialidad. Un año más tarde, en 2008, hizo las maletas para viajar a Estados Unidos. Se reunió por la mañana con el presidente George Bush en la Casa Blanca y por la tarde con los obispos del país en el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción. ¡Gracias! ¡Gracias! En 2009, Benedicto XVI pudo tener un cumpleaños más familiar. Acompañado de su hermano Georg, disfrutaron de la música en el Palacio Apostólico de Castelgandolfo. Pero no podía faltar la tarta. En el año 2010, la Papa al Foundation le regaló este dulce a Benedicto XVI, donde podía leerse en inglés, feliz cumpleaños, santo padre. En los saludos personales, también recibió las felicitaciones. ¡Gracias! Un recuerdo que se inmortalizó en esta foto de grupo. Antes de viajar a Reino Unido en septiembre de 2011, la Iglesia Británica creó una página en Facebook y también un correo electrónico donde poder enviar mensajes de felicitación al Papa por su 84 cumpleaños. Su última celebración como Papa fue en 2012 y lo hizo con un toque alemán. Acompañado por su hermano Georg, disfrutaron de bailes populares de su baviera natal. Los pequeños bailarines felicitaron al Papa personalmente. Junto a esta delegación de Baviera, Benedicto XVI festejó sus 85 años, su último cumpleaños como Papa. ¡Gracias!